Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leo de la Palabra de Dios en Proverbios 14.12, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Abraham Lincoln enfrentaba una grave crisis. Por décadas el tema de la esclavitud había perturbado a la Unión. La Constitución se había hecho a un lado al respecto. El Acuerdo de Missouri de 1820 había conservado un cierto equilibrio entre los estados libres y los estados con esclavos, pero la situación no podía permanecer así indefinidamente. Y ahora los estados del sur se alistaban para segregarse. Según ellos, su economía entera y todo su estilo de vida dependían del trabajo de los esclavos. Y Lincoln quería sobre todo mantener la unión. Era un reconciliador, un constructor de puentes, hizo todo lo que pudo para evitar que su país se dividiera. La consigna de la guerra, de la independencia, unidos permaneceremos, divididos caeremos, era también el lema de Lincoln. Pero él veía además otro principio en juego, lo que llamaba la injusticia monstruosa de la esclavitud. Para Lincoln, que los seres humanos se adueñaran de otros seres humanos no estaba bien. No importaba cuántos estuvieran de acuerdo con esta práctica, cuánto dependía de ella la economía del país, ni lo que la gente amenazaba a hacer si la abolía. La esclavitud seguía estando mal. Y el primero de enero de 1863, Abraham Lincoln emitió finalmente la proclama de la emancipación, declaración simbólica que preparó el camino para la verdadera libertad. Y Lincoln enfrentó la crisis y se sostuvo en su postura. Y con su proclamación, Estados Unidos dio un paso gigantesco hacia su conversión en verdadera tierra de los libres. Pregunto, ¿hay cosas en las que crees tan profundamente como para sostener tu postura? Muchos consideran que no hay bien ni mal. En la pantalla de su radar espiritual, lo moral no se registra o se ve muy borroso. Para ellos, el bien y el mal son asuntos de preferencia individual. Vivimos en una época similar a la de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, como los días de Isaías, ¿verdad? Cuando cada uno, cada cual se apartó por su camino. Por eso, amados, las palabras de Salomón cobran especial relevancia para esta generación. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es nuestra propia postura. El asunto del bien y del mal no depende del juicio ni de la opinión humana, sino de la voluntad expresada por Dios en su palabra. Lincoln se jugó por el bien, contrariando la voluntad de la mayoría. Y Dios nos invita a hacer lo mismo. Nos insta a sostener nuestra postura sobre la base de los principios de su palabra y adherirnos a ella. Permite que esto sea una realidad y comienza a crear este sano hábito en tu vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, vamos en un viaje, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.